Hola amigos de All Fisherman, en esta oportunidad les presentamos el Rail Bike Cast Pinacle Pro Select, compuesto por un frame metálico, carretel de aluminio alivianado, freno de tambor, freno magnético de 7 puntos, freno de estrella con sistema de microcalibración, botón de apertura lateral para un fácil acceso al carretel, manivela de velocidad con grips de goma ergonómicos, 8 rulemanes de acero inoxidable, velocidad de recuperación 6.2 a 1, la mejor combinación de fuerza, agilidad, estética y precio.